...perdicio porque él fue, en realidad, el primer perón... Total. ...del cine argentino. ...con el Tarbori. Claro, y ahora está la versión de Grandinetti, al cual vamos a escuchar cómo le cae a él. A ver, bien o no. Víctor, qué lindo verte. Desde Carlos Paz que no nos vemos. Desde Carlos Paz ya hace bastante. Joder, ¿cuánto fue un pasatiempo? ¿Cuánto fue un pasatiempo? Es que estos años fueron un poco convulsionados, digamos. Quería preguntarte cómo estás tan entero, estás impecable. ¿Cómo es esto de, no sé, tener tu edad? Que tenés 26. ¿Cuánto? 26. De espíritu. ¿De si la edad o no? Sos coqueto. 78. ¿Cómo haces? Entrenás, desarrollás. Hago yoga todos los días. ¿Ah, todos los días? Sí, medito antes de hacer yoga. Y las mañanas las dedico para mí. O sea, no hago nada hasta el mediodía. ¿Roto de amor? Imbatible. Imbatible. Imbatible hace ya 7, 8 años. No sé cuánto tiempo llevamos. Empezamos con Pepe Soriano. Después estuvo Gustavito Garzón. Después Huguito Arana, que se fue. Y ahora estamos con Rolly Serrano, con Osvaldo Lapori y con Pablo Larcón. ¿Se juntan y que hablan de todo, me imagino? De todo. ¿Estás contento de si quieren ir a trabajar ya? Pero a su vez somos muy respetuosos del otro. Y de algún modo nos, digamos, hacemos un scrum fuerte. Si tenemos algo que decirnos de la actuación, nos lo decimos sin problemas y sin que nadie se ofenda. ¿Lo viste a Grandinetti haciendo de Perón? No. ¿Todavía no? No, no, no lo vi. Tengo versiones encontradas, pero no... Yo me quedo con mi Perón. Está bien. Bueno, está bien, está bien. Pero no, porque... ¿Con Grandinetti tenés buena onda? Sí. Con todos los compañeros, sí. ¿Te quedás con el tuyo? Sí. Sí, claro. Pero no, pues es que no vi eso, no vi. La próxima te preguntamos. La última. ¿Cine hiciste algo? ¿Qué nos podés adelantar o qué nos querés decir? Hice ahora con Anna Katz, terapia alternativa. ¿Y cuándo se trató? Para la Disney, que no sé, ¿viste cómo es? La plataforma. No, pero no sabía. ¿Viste que firmás muchas cosas? No, no. Para entrar a la NASA. No, no, no. Impresionante, pero impresionante porque además el nivel de cantidad de gente trabajando y de... No digo de derroche, porque no es derroche, pero fue extraordinario hacerlo. Y Anna Katz es una excelente directora. Un placer como siempre. Igual, hasta el próximo Carlos Paz. Dale, gracias. Bueno, muy bien. Va a tener que ver la versión de Grandi Letty. Vamos a dejarla. Pero se cierra con la de él. Igual te quiero destacar más allá de la nota. Muy interesante, pero me clavé con los 78 años que ni los da, chicos. Está bárbaro. Está divino. Es el show. Sí.